Inició este lunes en Francia el juicio contra un jubilado acusado de drogar durante 10 años a su esposa para que la violaran desconocidos. Se trata de un caso emblemático sobre la sumisión química, que implica a 51 acusados y la comisión de casi un centenar de violaciones desde 2011. Las audiencias en una corte de Avignon, en el sur de Francia, serán públicas, pese a que la Fiscalía y la Defensa pidieron que sean a puerta cerrada. Ella cree que aunque habrá momentos extremadamente difíciles, ella no tiene que esconderse y no debe avergonzarse por lo que vivió, como a veces sienten muchas víctimas de agresión sexual, de violaciones y de hechos graves. Es también para ella una forma de decir que podemos superar este calvario, aunque hoy solo sea el principio, y que es importante que la gente lo sepa y que la vergüenza cambie de bando. En la audiencia, la víctima, identificada como Giselle, de 72 años, vio a su esposo Dominique, de quien está por divorciarse, y a los otros 50 hombres de entre 26 y 74 años que cometieron las violaciones. 18 de ellos se encuentran en prisión preventiva. Los acusados son hombres de diferentes perfiles, bombero, artesano, enfermero, funcionario de prisiones, periodista, electricista, solteros, casados, divorciados. La mayoría fue una vez al domicilio del principal acusado en la localidad de Mazin, en el sur de Francia. Diez fueron en varias ocasiones, hasta seis noches en algunos casos. El esposo de la víctima no les pedía dinero a cambio. El acusado administraba a su esposa un fuerte ansiolítico, y los hombres, contactados en el sitio francés de citas, Coco, que ya está cerrado, tenían la orden de no despertarla. Él seguirá la misma línea en la conducta que tuvo hasta ahora, es decir, lo que dijo en cuanto fue detenido, en cuanto fue interrogado. Reconocerá los hechos en su totalidad sin intentar exculparse ni minimizarlos. Así que ese es su estado de ánimo y esa es la línea que va a seguir en los próximos cuatro meses. Según los expertos, los acusados no padecen patologías psicológicas importantes, aunque tienen un sentimiento de omnipotencia sobre el cuerpo femenino. Muchos alegan que creían participar en las fantasías de una pareja libertina, pero el esposo de la víctima sostiene que todos sabían que ella estaba drogada sin su consentimiento. Según el abogado de dos de los acusados, los hechos se inscriben en una anormalidad mental del marido, que quería arrastrar a los 50 acusados a su locura. La víctima, que aseguró no tener recuerdos de lo sucedido, se enteró con 68 años, cuando todas las violaciones salieron a la luz después de que su marido fuera sorprendido en un centro comercial grabando bajo las faldas de clientas. Gracias. 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 Gracias.